Ganó Alvarado 1-0 contra Santelmo en la Isla Maciel por la fecha 16 de la Primera Nacional. Un partido en donde al Torito no le sobró nada, pero sí mostró mejoras con respecto a la derrota 3-0 contra Chaco Forever. Los ingresos en el segundo tiempo de Franco Malagueño y Santiago González fueron realmente muy importantes para cambiar el rumbo del partido. Antes Alvarado había tenido en el primer tiempo dos ocasiones muy claras de la mano de Ramis que no pudo aprovechar. Hoy Ramis que jugó de titular en lugar de Mauro Valiente que ingresó en el segundo tiempo. Y después el candombero por su parte no tuvo prácticamente jugadas de riesgo en los 90 minutos salvo un remate de afuera del área que contuvo muy bien Pedro Fernández que había tenido algunas salidas algo fallidas en los primeros 45. En esa jugada se rectificó el arquero ex Chacarita tapando un mano a mano después de dejar de rebote. Y después Alvarado con una gran jugada colectiva, un robo en el mediocampo y un desborde por la derecha dejó a Vela mano a mano o mejor dicho de frente al arco, definió de primera y puso al 1-0 con que Alvarado le ganó a Santelmo 1-0. Buen rendimiento del equipo ante un rival pobre futbolísticamente. Y también como contrapartida hay que prestarle atención a la falta de gol de los delanteros. Tanto Ramis como Mauro Valiente que en el segundo tiempo tuvo dos chances muy claras para convertir y definió realmente mal aunque en una tuvo un buen remate que contuvo eficientemente ardente. Y además de Facundo Pons que antes de su lesión tampoco venía convirtiendo demasiados goles. Santelmo 0-1 Santelmo 0-1 Santelmo 0-1